Encontré un barquero por allí en Tik Tok Es mucho, muy guapo, tremendo bombón Un hombre como ese, no había visto yo Algunas mujeres, le andan coqueteando A ese ojitos verdes, quieren atraparlo Pero ese vaquero, está bien casado Ay, Diosito Santo, que obra tan perfecta Has exagerado, con tanta belleza Ese hombre hermoso, de pieza cabeza Y este es el vaquero de Tik Tok Ay, ay, ay Es alto y delgado, de barba cerrada Nunca había mirado, tremenda chulada A ese bomboncito, no le falta nada Algunas mujeres, le andan coqueteando A ese ojitos verdes, quieren atraparlo Pero ese vaquero, pero ese vaquero, está bien casado Ay, Diosito Santo, que obra tan perfecta Has exagerado, que obra tan perfecta Ese hombre hermoso, de pieza cabeza Ese hombre hermoso, de pieza cabeza Ay, Diosito Santo, que obra tan perfecta Has exagerado, con tanta belleza Ese hombre hermoso, de pieza cabeza Tereza cabeza Música 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 ¡Gracias por ver!